El evangelismo, página 171. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. ¿Están escuchando? ¿Saben que eso está profetizado en la Biblia? ¿Y que eso sucederá justo antes de la venida de Cristo? Ahora, ¿quiénes tienen el mensaje del tercer ángel? ¿Quiénes? Nosotros. Ahora, ¿y quiénes lo están deteniendo entonces? Debemos precavernos de sus planes y métodos. ¿Cuáles son sus planes y métodos? No se preocupen por el mensaje, preocúpense por bautizar gente. No se preocupen por los himnos, pongan música que les guste a la gente. Denle leche a la iglesia, no le den comida porque le da malestar de estómago. No debe suavizarse el tono de la verdad. No debe disimularse el mensaje para este tiempo. El mensaje del tercer ángel debe ser fortalecido y confirmado, dice ella. No me echen la culpa a mí, yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Ponganla presa a ella. De hecho, yo creo que la tienen presa. La tenemos presa. Página 171. El capítulo 18 de Apocalipsis revela la importancia de presentar la verdad. Nuestro trabajo es la verdad, enfrentar la verdad, predicar la verdad, decir la verdad. No preocuparnos por el resto. No, hermano Oliver, es usted un alarmista. Eso a mí no me preocupa. Porque así llamaron a Jesús, llamaron a Noé, llamaron a todos. Todo el que decía el tiempo ha llegado era un alarmista. Y escúcheme, cuando esos mensajeros prediquen el mensaje, la tierra se iluminará con la gloria de Dios. Alabado sea su nombre.